Mi hermana, si no, bueno, no, yo siento que mi tía, a ver, mi tía es hermosa, no mames A ver, yo quiero ver la reacción de locochón porque me dijeron que era, era la realidad de la mayoría Es una experiencia Hola ¿Cómo están? Amigos, spameen el no way en el chat, por favor, es literalmente el no way Es que lo más cómico que él ya me había visto, o sea, qué puta A lo mejor lo que le sorprendió es que si mostrase mi cara, quién sabe, es que mucha gente pensaba que era bait